Muy buenos días, ¿cómo andás Gabriela? Buen día Nico, ¿cómo estás? ¿Hoy con qué nos deleitas? Hoy es la última parte de Quilmes Ah, bueno, que Lorena está atenta acá Bueno, hoy vamos con el barrio de Espeleta con Villa La Florida Así que Espeleta es limítrofe con los partidos de Berazategui y de Florencio Varela y después de la segunda fundación el sector que ocupó la localidad fue otorgado a don Pedro de Izarra y luego Mariano de Espeleta compró estas tierras y estableció una estancia posiblemente antes de 1828 y el pueblo fue fundado el 19 de diciembre de 1904 y el 30 de agosto de 1973 fue declarada ciudad y en Espeleta se encuentran distintos grupos de scout como por ejemplo Virgen Morena, Almirante Brown y Jesús de Nazaret y al igual que el resto de la Argentina Espeleta se pobló con la oleada de inmagratorias que llegaban al país en cada momento y seguido al periodo de la posguerra los nuevos pobladores de estas tierras del sur fueron españoles e italianos y cuando la corriente de inmigración a la Argentina cambió a Latinoamérica los nuevos pobladores de Espeleta llegaron de Bolivia, Perú, Chile y Paraguay y mayormente hay ferias de colectividades donde se muestran sus comidas, pesimentas y costumbres las parroquias de Espeleta tenemos a Santa Pérezita del Niño Jesús Nuestra Señora de Chetotohua Jesús de la Divina Misericordia San Vito y María Madre de la Esperanza de los Pobres entre otras, ¿no? y con respecto a Villa La Florida antiguamente llamada Monte de los Curas circunscribe sus límites de este a oeste desde Camino General Belgrano hasta el Arroyo Las Piedras y de norte a sur desde la calle 822 hasta la Ruta Provincial 4 conocida como Camino de Cintura o Avenida Monte Verde la avenida principal es José Andrés López habitualmente denominado Avenida 844 y los sitios de interés de este barrio son la Iglesia San Jorge la Plaza Islas Malvinas reconocida por estar en las cercanías de la primera escuela primaria que funciona en la localidad la Escuela Número 40 que lleva el mismo nombre y a media cuadra de la plaza se encuentra el espacio cultural Silme un espacio de cultura, educación y trabajo solidario fundado por los vecinos el 17 de noviembre de 2019 y también cuenta con un cuerpo de bomberos voluntarios sobre la avenida principal y su santo patrono es San Jorge su imagen descansa habitualmente en la parroquia que lleva su nombre y cuya festividad se lleva adelante el 22 de abril de cada año por iniciativa de sus primeros pobladores en sus mayores inmigrantes italianos quienes ordenaron realizar una figura con las mismas características existentes en las festividades de Reggio Calabria sacándola a recorrer el barrio durante muchos años el segundo domingo de enero de cada año y el aniversario de esta localidad se celebra el 31 de marzo fundada ese día de 1926 bueno, y hasta aquí con todo Quilmes bueno, Gabriela, muchísimas gracias no, de nada saludo a toda la gente de Windle que siempre está presente y colaborando con la Fundación Llegar abrazo grande para todos bueno, muchas gracias saludos a todos gracias 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 por ver el video.